No soy ejemplo para nada y para nadie Tengo miserias como cualquiera de ustedes Catorce marcas que me duelen en el alma Y cien defectos que me siguen y no aprenden Las dudas se divierten, no descansan nunca Como los miedos que siempre estarán presentes A veces sonríos sin ganas y al revés Que a nadie importa, nadie tiene que saber Y aunque las cosas con el tiempo no se olvidan Voy a estar más alerta, más tiempo conmigo Que cada vez soy más consciente que la vida Sin darnos cuenta se consume en un suspiro Voy a quererme pa' quererte mucho más Voy a tratar de ser mejor y más valiente Es el momento de enfrentarse a la verdad Que ya está bien de procurar y perder siempre Recuerdo que un día fui fuerte Recuerdo que no juzgué a nadie Porque cuando me siento débil Aún sigo queriendo, queriendo matarme Que duro es a veces vivir Pero es preferible sentir Aunque nos duela la verdad Siendo uno mismo en cualquier parte Y ahora que entiendo lo que mis padres de niño Siempre decían con el corazón temblando Nunca te fíes del que quiera ser tu amigo Que con un caramelo te mete en el zap Y piensa si eres uno más de los que estrella Su tiempo en un televisor de color rosa Y si es verdad yo fui doté Que te molesta Si no te gusta otra cosa, mariposa Dice un amigo que no tenemos remedio Abrir el corazón siempre nos sale caro Que no me importa lo perdido Si es sincero A mí me importa todo el vino derramado Yo que forje mi historia con los buscavidas Pierden el tiempo los que intentan que me frene Por eso ahora si me escuchas no te rindas Siéntete libre y orgulloso de quien eres Recuerdo que un día fui fuerte Recuerdo que no juzgué a nadie Porque cuando me siento débil O sigo queriendo, queriendo matarme Qué duro es a veces vivir Pero es preferible sentir Aunque no suena la verdad, aunque no suena Siendo uno mismo en cualquier parte Siendo uno mismo en cualquier parte En el espejo las ojeras me contaron De aquellas noches de cuanto la heche de menos En la locura asesinando las llamadas Y en cada muerte despertaba un nuevo intento No quiso verme y ahora es quien me anda buscando No es que no quiera que me encuentre Es que mi sueño Lo estoy viviendo con una mujer sincera Ella es la reina y tú una princesa del cuento Que no se trata de querer ser más que nadie Y por qué piensas que me lo monto de artista Más bien me pasa lo contrario muchas veces También me siento pequeñito en esta vida Vale la pena perear por nuestros sueños Vale la pena equivocarse y levantarse Vale la pena liberarse y ser el dueño De la verdad siendo uno mismo en cualquier parte Recuerdo que un día fui fuerte Recuerdo que no juzgué a nadie Porque cuando me siento débil Aún sigo queriendo